Julio Iglesias, ese mismo que hacía desmayar a miles de fans en sus conciertos, ese mismo que cantó y estableció récords a nivel mundial que todavía hoy tiene. También hoy es licenciado en Derecho, dirige negocios y escribe una canción a cada mujer que amó. Y si nos vamos a sus propias afirmaciones, hubo muchas, sí, muchas, más de mil, para ser más exactos. Pero no todo es éxito profesional y romántico, hay mucho drama. Una demanda de paternidad, divorcios, infidelidades y muchos escándalos. Nacería en un turbulento matrimonio, donde sus padres tuvieron un matrimonio demasiado inadecuado para unos chicos. El viejo Julio, el padre, era muy infiel. La situación dividió a los hijos, con Julio poniéndose del lado de su padre y Carlos apoyando a su madre. Esta no fue la única dificultad que enfrentarían como familia. Cuando los sueños de cantar en el concurso de Navidad o enorgullecer a sus padres al entrar en el cuadro de honor, se le escapó de las manos. Julio optó por concentrarse en el fútbol. No solo disfrutaba jugando, sino que también se destacaba en ello. Las habilidades de Julio en el campo fueron suficientes para ganarle una beca de fútbol. Y no con cualquier equipo, sino con uno de los mejores, con el Real Madrid. Pero lamentablemente tendría un insuceso devastador en su vida. Apenas cuatro años después de haber iniciado su carrera futbolística en el Real Madrid, Julio sufría un terrible insuceso automovilístico, casi fatal. Aquel terrible insuceso afectaría magnamente a la columna de Julio, dejándolo paralizado del pecho hacia abajo. Y puede que él no lo sospechara, pero aquel insuceso cambiaría el curso de su vida para siempre. Sería internado en el centro asistencial durante una larga temporada, paralizado, mirándose al techo siempre. Hasta que un día un enfermero le regaló una guitarra, para mantenerlo ocupado y ayudarlo también a aumentar la destreza de sus manos. Ninguno de los dos tenía idea de que el regalo que la dio, el enfermero, puso en las manos de Julio, lo pondría en el camino de convertirse en una leyenda. Así que no pasaría mucho tiempo antes de que Julio estuviera tocando canciones que aprendió escuchando la radio. Poco después de dominar la guitarra, Julio comenzó a componer sus propias canciones. La música poco a poco llenó el vacío, que quedó de perder el fútbol. Y fue mientras él y su madre miraban una competencia, en una festividad de música, que él le hizo una promesa que parecía casi imposible de cumplir. Inspirado por la música que fue parte de su proceso de recuperación, Julio le prometió a su madre que algún día ganaría un festival de música, como los que les encantaba ver juntos. Y finalmente, tras años de convalescencia, hizo las maletas en Madrid y se dirigió a Inglaterra con el objetivo de cumplir su promesa. Inglaterra sería buena con él. Entre fish, chips y pintas, Julio se concentró en aprender inglés y componer su primera canción. Aquel resultado fue La vida sigue igual. Que se traduce como La vida continúa, como de costumbre, para aquellos que no hablan español. Así que podríamos decir que la fortuna estuvo firme con él. Efectivamente, no solo participó en el festival de la canción de Benidorm en 1968, sino que también ganó. Por supuesto que lo hizo. Así es Julio Iglesias. Y es solo el comienzo de su reinado musical. Así que si quieres saber más de esos hechos oscuros y turbios en la vida de Julio Iglesias, que muchos no te han contado. Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. Apodado el Sinatra Español, la apariencia elegante, sofisticada y bien vestido siempre de Julio hizo que la gente se fijara en él, especialmente las mujeres. Yo era un hombre coqueto, usted sabe lo que quiero decir. Yo era en ese momento un tipo de rock and roll. No pasó mucho tiempo antes de que su reputación como mujeriego se volviera tan popular como su música. En el 70, poco después de firmar con su primer sello discográfico, Julio fue entrevistado por Marisabel Praisler, una jovencita de alta sociedad, modelo y periodista. Era la primera vez que hacía una entrevista para la revista Hola. Sin perder el tiempo, el prometedor cantante invitó a la periodista a un concierto de Juan Pardo. Y parece que el concierto tuvo una gran repercusión en sus vidas, porque 7 meses después Julio tuvo una sorpresa. Él y una Isabel Praisler en estado de gestación, embarazada. Se casaron en enero del 71, de sorpresa. Solo 7 meses después de haberse conocido. Así que además de agregar el título de esposo, también agregó el título de padre, con la llegada de su primera hija, María Chabel Isabel. Así que María estaba destinada a seguir los pasos periodísticos de su madre. Pero Julio no estaba preocupado, ya que su propio mini yo no se quedaría atrás. La familia creció con la llegada de Julio José en el 73 y Enrique Miguel en el 75. Así es Enrique Miguel Iglesias. Y si bien Enrique pudo hacerse un nombre, no fue sin dificultad. Ya expresada antes, por la turbia relación con su padre. Así que se avecinaban tiempos difíciles para los más jóvenes de la familia. Si bien la joven pareja disfrutaba viajar juntos, Isabel y Julio se volvía cada vez más difícil todo con la llegada de sus tres hijos. Mientras Julio subía a los escenarios en todo el mundo, haciendo que las mujeres se derritieran. Isabel se sentía cada vez más resentida por la duración cada vez mayor de las ausencias. Entonces comenzaron los problemas. Su joven familia aparecía en periódicos y revistas de todo el mundo. Pero detrás del glamour, detrás de la riqueza y el pompo, Julio e Isabel escondían la amarga realidad de su matrimonio. Se estaba desmoronando. Sí, esa era la realidad. Cuando mujeres desconocidas comenzaron a tomar el teléfono para llamar a Julio y otras llamaban Isabel para contarle en qué habitación de qué hotel se encontraba Julio y con qué chica. Finalmente, el divorcio llegaría y era insoportable. Sería en 1979 y se le concedió la anulación al año siguiente. Isabel se quedaría en España con sus hijos y Julio volvería a su residencia en Miami. Su residencia de soltero. Sin embargo, solo dos años después su familia enfrentó otra crisis. Esta vez fue algo que nunca podrían haber predicho. En el 81 la familia de Julio recibió una noticia devastadora. Su padre, el médico, había sido raptado. Aunque tiempo después rescatarían al padre de Julio. Pero su familia quedó con las secuelas tristes. Eso los llevó a irse a vivir a Miami junto a su padre, a Chabel y a Julio José y a Enrique. Pero no solamente aquel hecho estaba a punto de fraccionar la familia, sino también la relación Julio con Enrique también estaba a punto de cambiar para siempre. Julio nunca hubiera previsto el resultado de aquella conversación. Enrique le dijo a su padre que se dedicaría a la música. Cuando tenía 18. Aún más doloroso para él fue que ni siquiera estaba al tanto de las propias ambiciones de Enrique, Julio. Las consecuencias provocaron que Enrique se fuera de su casa y nunca mirara atrás. Desde entonces su relación nunca volvería a ser la misma, padre e hijo. No lo verás caminar debajo de una escalera. Sí, supersticioso. Así también es Julio. Resulta que Julio Iglesias es consciente de lo afortunado que ha sido en su vida. Así que para evitar cualquier hecho contra su fortuna, se ha involucrado en numerosas supersticiones y rituales extraños. Estos, por ejemplo, son abandonar un comedor si alguien a su alrededor derrama sal, no comprar colonia y no tener efectivo a la mano. Su ritual menos convencional fue compartido con una audiencia muy desprevenida y sorprendida, con toda esa serie de extrañezas de un Julio que se ve tan seguro. Pero por dentro es muy inseguro. Las amantes. Úrsula Andrés, Janina Fasio, Priscila Presley, Angie Dickinson o Yolanda Hadid. Sí, la mamá de Gigi y Bella Hadid. Todas han sido vinculadas a Julio. Claro, el mundo le hubiera encantado ver a Julio junto a Priscila, retosando en un yate frente a las costas de Italia. Pero el destino tenía otros planes para el señor Iglesias. En 1990, Julio conoció a la modelo holandesa Miranda Richburger, con 22 años, de diferencia en sus edades. Desde entonces se hizo parejada de él, poco a poco. Algunos dicen que fue amor a primera vista. Que el mujeriego Julio se enamoró de la joven modelo. Total. Desde su primer encuentro hasta el día de hoy, han tenido cinco hijos. Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Cristina y Victoria. Y por supuesto, Guillermito Iglesias el menor. Y aún así, había algo que faltaba a esa relación. El 26 de agosto del año 2010, tras 20 años de vivir en Unión Libre, se casaban en Marbella. En una pequeña iglesia frente a sus hijos y dos testigos se casó Julio Iglesias y Miranda. El matrimonio marcaría un nuevo comienzo para la pareja. Entonces decidieron hacer otro gran cambio para su familia. Julio y Miranda eligieron grabar Noche de Paz. El clásico navideño, Noche de Paz, Noche de Amor. Hadou incluyeron una nota de voz de ellos juntos, con cuatro de sus hijos pequeños. La canción fue lanzada en línea como un regalo para sus fanáticos de todo el mundo. Cuatro años después se lanzó otro regalo. Y fue The Little Drumber Boy. Pero había otra sorpresa más en la familia. Iglesia de Red Burger. Julio y Miranda se fueron junto a la familia República Dominicana. Y establecieron allí su residencia. Y finalmente se convirtieron en ciudadanos de República Dominicana en 2005. Y es precisamente en este punto donde Julio agrega a su largo historial el demagnate de los negocios. Adquirió un complejo hotelero. Se convirtió en copropietario de un resort en Punta Cana. A los 90 años y en 2005, perecía Julio Iglesias Puga, el padre de Julio Iglesias. Pero apenas, y como un giro extraño de los acontecimientos, una semana antes de perecer, el señor Julio Iglesias Puga anunciaba que su mujer estaba en estado de gestación, Rona Cates. Así que, como paradoja, a sus más de 60 años, entrados Julio Iglesias tenía un hermano de un año. Pero aquel año no solamente traería aquel triste acontecimiento, sino un reencuentro inesperado. Después de años de distanciamiento, Julio se reencontró con Enrique en las exequias de padre y abuelo. Se abrazaron, se dieron el pésame y pasaron el día juntos. Sin embargo, no fue suficiente para mantener la reconciliación. Una vez más, los dos se separaron y Enrique mantuvo la distancia con su familia. Solo él sabía la verdadera razón. Enrique revelaría las razones tiempo después. El problema surgió de una pelea masiva entre la pareja cuando Enrique tenía 18 años. Julio no apoyó el deseo de su hijo de ingresar a la industria de la música. Y lo que sea que se dijo entre ellos, Enrique no habló con su padre durante 10 años. Tardaría décadas Enrique en dejar que su padre volviera a entrar en su vida. Pero sigue siendo cauteloso. Quizás el crecimiento de su propia familia, incluida la llegada de mellizos, sería un catalizador para sanar la relación padre-hijo. Así que cualquiera que sea la razón, Julio estaba nuevamente en contacto con este amado hijo. Bueno, al menos con uno de ellos. Javier, el hijo secreto. Su pasado volvió a perseguir a Julio. Como siempre. Ya sabes, en la arena a veces quedan huellas. Y en 1992 aparecería una huella. Javier, un joven, presentaba una demanda de paternidad en los tribunales contra Julio Iglesias. Su reacción fue brutal. Julio negó rotundamente esas afirmaciones y se negó a someterse a una prueba de paternidad de ADN. El tribunal desestimó el caso y Julio, como siempre, se salió con la suya. O eso pensó en aquel momento. Pero una cosa segura. No subestimes a tus rivales. Así que esos rivales aparecerían bajo la forma de un detective y muy privado. Resulta que Javier, el presunto hijo de Julio, contrató a un detective privado para que tomara muestras de ADN. Así que en un día caluroso de un verano en Miami, Julio Iglesias Jr., como era normal, se iba a disfrutar de la playa. Con su botellita de agua, se la tomó y lanzó a un basurero la botellita. Así que sin darse cuenta, estaba dejando evidencia. Y el detective privado que había contratado el supuesto hijo Javier, tomó las muestras de ADN. Y preciso, aquella muestra demostraría que Julio Jr. y Javier eran hermanos. Sin embargo, el juez no permitió que se presentaran las pruebas. Sin embargo, Javier no se dio por vencido. Intel pondría otro recurso. Y en 2019, un juez de Valencia dictaminó que Julio Iglesias era el padre de Javier. Pero si pensabas que Julio se había suavizado en sus deseos de ser padre, no fue así. Julio siguió luchando para desconocer como hijo a Javier. Sería la Corte Suprema de España que finalmente, después de décadas, desestimó el reclamo de Javier Sánchez en abril del 2021. Y peor aún, le obligaron a pagar las costas judiciales por todo el proceso. Aún Javier Sánchez sigue luchando para ser reconocido como hijo de Julio Iglesias. Así que no son una, ni dos, ni tres, sino son muchas las polémicas de Julio Iglesias. Un hombre que ha trascendido en la historia y en la música. Y por supuesto, se ha convertido entonces en leyenda. Así que una vez más, te damos gracias por haber visto el video. Y esperamos que te haya gustado. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.